De tu primer pregunta de la pandemia, es una enfermedad que llegó para quedarse. Ahorita la tendencia que vemos en el comportamiento de la curva epidemiológica se mantiene ya desde prácticamente un mes que inició el descenso de la curva de la sexta ola. Se mantiene en niveles de casos entre un poquito arriba de los dos dígitos, de 100 a 115. Los hospitalizados se mantienen de 25 a 30. No ha bajado la tendencia, la proyección que teníamos era que iba a disminuir considerablemente el número de hospitalizados. No es así. ¿Qué es lo que viene? Es una enfermedad, llega para quedarse. Vamos a continuar en estos niveles. Por eso la gran importancia de que todos estemos vacunados, estar atentos en cuanto empiece un brote para tomar las medidas de las políticas públicas necesarias en su momento que veamos que incrementa y la respuesta concreta es no está domada la pandemia. No, hay que aprender a vivir con ella. vivir con ella. Gracias.